La remolacha, también conocida como betabel en muchos países, es una hortaliza que contiene una sustancia milagrosa para el organismo y esta sustancia es la betaina. Se ha demostrado que consumir remolacha diario es realmente beneficioso para tratar distintas enfermedades o dolencias de salud. Pero antes de enumerar todas las enfermedades para las que es beneficiosa la remolacha vamos a ver cuál es la mejor manera de consumirla para aprovechar todos sus beneficios. La mejor manera que tenemos de aprovechar la remolacha o betabel es preparándose todas las mañanas un jugo de remolacha. Para preparar este beneficioso jugo tan solo necesitamos tres ingredientes, agua, media remolacha y medio limón, nada más. La receta es muy sencilla, debemos lavar bien la remolacha, eliminarle su piel y cortarla en pequeños trozos. Añadimos media remolacha a la licuadora, un vaso de agua y exprimimos el medio limón natural. Licuamos todo y listo, ya tendríamos preparado un beneficioso jugo de remolacha. Debéis saber que con un solo vaso de este jugo de remolacha por las mañanas en ayunas va a ser suficiente para tratar todas las enfermedades que vamos a ver a continuación. Empezamos por la primera. Enfermedad número 1. El jugo de remolacha es realmente beneficioso para tratar la hipertensión arterial. La remolacha o betabel es una hortaliza que contiene altos niveles de nitratos en su composición. Cuando es consumida, estos nitratos se transforman gracias a las bacterias digestivas en óxido nítrico, una sustancia que tiene grandes propiedades vasodilatadoras. Va a dilatar nuestros vasos sanguíneos y al mismo tiempo va a disminuir la presión arterial. Si padecéis presión alta, vais a notar que justo después de tomar un jugo de remolacha, los niveles de presión arterial pueden disminuir entre 3 a 9 milímetros de mercurio, una cantidad bastante considerable. Enfermedad número 2. Como ya hemos visto, el óxido nítrico es un potente vasodilatador. Por este motivo, se ha descubierto que tomar jugo de remolacha es realmente efectivo para tratar la impotencia masculina. Y lo mejor de todo, sin medicación, de manera natural. La expansión de los vasos sanguíneos que provoca el óxido nítrico de la remolacha es muy similar a la que provoca fármacos como el sidenafilo, fármaco conocido como la viagra. Enfermedad número 3. Otro grupo de enfermedades para la que es realmente beneficiosa la remolacha es para todas aquellas enfermedades cardiovasculares. Se ha revelado que consumir a diario media remolacha reduce en un 10% el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares, como el derrame cerebral o el infarto de miocardio. Enfermedad número 4. Otro órgano de nuestro cuerpo que se va a ver muy beneficiado del consumo de remolacha es el hígado. La betaína contenida en la remolacha junto con otros antioxidantes que contiene esta hortaliza son realmente beneficiosos para desintoxicar el tejido hepático. Ayuda a revertir problemas hepáticos como la esteatosis hepática o hígado graso y a retrasar o disminuir el riesgo de sufrir cirrosis hepática. Enfermedad número 5. Otra enfermedad para la que es muy beneficioso el consumo de remolacha es para evitar el deterioro cognitivo o la pérdida de memoria. Un estudio ha revelado que el consumo de remolacha estimula el flujo sanguíneo cerebral y mejora considerablemente la capacidad cognitiva. Como la memoria o la concentración pueden verse potenciado si consumimos a diario jugo de remolacha. Enfermedad número 6. Otro grupo de enfermedades que puede combatir el consumo de remolacha son todas aquellas enfermedades que tengan un origen inflamatorio. Y os estaréis preguntando cuáles son estas enfermedades inflamatorias para la que es beneficioso el consumo de jugo de remolacha. Por ejemplo, trastornos intestinales como la enfermedad de Crohn, la psoriasis, la migraña inflamatoria o la artritis son enfermedades que tienen un origen inflamatorio y que pueden ser tratadas en cierta medida consumiendo a diario jugo de remolachas. La razón de que la remolacha sea tan beneficiosa para tratar enfermedades inflamatorias se encuentra en la betaina. La betaina está considerada uno de los antiinflamatorios naturales más potentes que existen. Enfermedad número 7. Ahora no vamos a hablar de una enfermedad, sino de un proceso natural que está sufriendo todas las personas del mundo. Y este proceso es el envejecimiento. Y es que debéis saber que la remolacha o betabel es una hortaliza con potentes efectos rejuvenecedores. El alto contenido en ácido fólico, vitamina A y vitamina E que contiene esta hortaliza convierte a la remolacha en un alimento ideal para mejorar el aspecto de nuestra piel, uñas y cabello, retrasando de esta manera los signos visibles que causan el envejecimiento. Enfermedad número 8. Otra enfermedad para la que es realmente beneficiosa la remolacha es para tratar la anemia ferropénica. Y es que la remolacha contiene en su interior dos nutrientes que son esenciales para esta enfermedad. La vitamina C y el hierro. El hierro que contiene la remolacha ayuda a tratar este tipo de anemia y la vitamina C es esencial para que nuestro sistema digestivo pueda absorber el hierro. Todo esto convierte a la remolacha en una de las mejores verduras que existen para tratar la anemia. Bien y ahora vamos a hablar de las contraindicaciones o riesgos para la salud que puede tener el consumo de remolacha. Riesgo número 1. Jamás consumas remolacha si tienes o has padecido cálculos renales. La remolacha es una hortaliza muy rica en osalatos, sustancias químicas que favorecen la producción de piedras en los riñones. Riesgo número 2. No consumas remolacha o betabel si padeces una enfermedad gástrica. Ya sea por ejemplo una gastritis aguda o una úlcera en el estómago. La remolacha contiene ciertas sustancias orgánicas en su composición que se ha demostrado que empeoran enfermedades que afectan a la mucosa gástrica. Riesgo número 3. Muchísimo cuidado si padeces una enfermedad metabólica como la diabetes. Debéis saber que la remolacha es una de las hortalizas que mayor índice glucémico tiene de todas. Exactamente un índice glucémico de 63. Es decir, tiene bastante capacidad para aumentar los niveles de glucosa en sangre. Pero atención, cuidado, esto no significa que si padeces diabetes no debas consumirla. Se puede consumir pero siempre en menor cantidad y con muchísima más moderación. Y para terminar es importante decir que la betaina contenida en la remolacha también podemos encontrarla en el mercado en forma de suplementos. Normalmente en forma de comprimidos de betaina. Si bien es cierto, la betaina en forma de suplemento tiene ciertas propiedades de la remolacha, siempre se recomienda consumirla mejor en su estado natural. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo.